Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Regimen se apropia de las instalaciones del diario La Prensa y lo maquilla convirtiéndolo en un supuesto centro cultural. Alcalde sandinista es encontrado sin vida en extrañas circunstancias. Monseñor Leonardo Urbina será sometido a juicio sin defensa privada. En el pulso, clero de Estelí reclama a Ortega y Murillo qué es lo que quieren y demandan que dejen trabajar en paz a la iglesia. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 23 de agosto de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. El clero de la diócesis de Estelí emitió un pronunciamiento dirigido al gobierno de Nicaragua en defensa de su administrador apostólico Monseñor Rolando Álvarez y demás sacerdotes y laicos víctimas de la represión. A través de un extenso pronunciamiento, las parroquias de Estelí, Madrid y Nueva Segovia cuestionaron de forma enérgica a las autoridades del país reclamándoles qué es lo que quieren, al arremeter contra la iglesia y sus jerarcas. El clero denunció que desde las protestas sociales de 2018, el régimen ha arrojado todo tipo de improperios, ofensas y difamaciones y ha cometido barbaridades en contra de los sacerdotes, lo que han soportado con paciencia. Dejaron claro que el supuesto golpe de estado solo existe en la mente de los gobernantes y son ellos quienes crean la zozobra, el desorden y la división en el país, haciendo uso de una policía desprestigiada. Los líderes religiosos de las comunidades del norte del país hicieron un llamado a la pareja dictatorial a la conversión y a dejar de fastidiarles la vida y dejarlos trabajar en paz. Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boago, será llevado a juicio este miércoles 24 de agosto sin un abogado de confianza. El régimen le prohibió al líder religioso el derecho a un defensor privado, a pesar que sus familiares han hecho la solicitud en cuatro ocasiones al juez sandinista Eden Aguilar. Expertos advierten que el juez podría admitir a última hora al nuevo defensor con el fin de no dejar que se prepare sobre el caso. Monseñor Urbina es acusado de cometer presunta violación a una menor de edad, en un proceso que ha sido ampliamente publicitado por los medios gubernamentales. Escuchemos al abogado Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. El juez ya tiene una orden porque no va a actuar en base a la ley y no va a actuar en base a la lógica de alzano criterio, va a actuar en base a la orientación en el país. Y te voy a decir, alguien que ha tenido un poder increíble en el pueblo de Cielo, como el magistrado Solí, dijo que los sentencias, los veredictos se hacían en el Carmen, lo dijo él, y estamos hablando del doctor Rafael Solí, una persona con un poder. El régimen de Daniel Ortega consumó el asalto al diario La Prensa, el más antiguo del país y cuyo director emblemático fue el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas. Este martes, las instalaciones del medio de comunicación amanecieron sin el rótulo. La dictadura montó en el lugar su centro cultural y politécnico José Coronel Urtecho, a un año de la toma ilegal del edificio. Diversos sectores condenaron el nuevo atropello de la dictadura contra la libertad de prensa. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit enfatizó que el régimen no podrá manchar el aporte a la verdad y la justicia del diario. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también se sumó a la demanda de la devolución de las instalaciones y la libertad del gerente general del medio, Juan Lorenzo Jormán Chamorro, actual preso político. El alcalde sandinista de Diriamba, Fernando Valdodano, apareció muerto en el interior de su camioneta bajo extrañas circunstancias. Una fotografía que circuló en las redes sociales el 22 de agosto muestra al servidor del régimen con un disparo en la cabeza dentro de su vehículo, el cual fue hallado en un predio montoso en el departamento de Carazo. El régimen guardó silencio sobre el hecho, a pesar que Valdodano era un reconocido integrante de la organización política de Daniel Ortega. No fue hasta el mediodía de este miércoles que la vocera Rosario Murillo se adelantó a la policía y demás instituciones encargadas de investigar el suceso y atribuyó la muerte del alcalde a una supuesta depresión. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancam, señaló que el edil no se quitó la vida, sino que fue asesinado al mejor estilo de la mafia en el poder. Entre las inconsistencias técnicas de la escena del crimen, se observa al funcionario sosteniendo la pistola con ambas manos, lo cual es imposible en un suicidio. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, cancelará otras 100 organizaciones no gubernamentales, con las que sumarían más de 1.500 asociaciones cerradas en lo que va del año. En la lista se encuentran la Asociación de Cafetaleros de Managua, Asociación Nicaragüense de Empresas de Radiocomunicaciones, el Club de Radio Experimentadores y organizaciones municipales. La Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que en medio de continuas cancelaciones de personerías jurídicas de ONG, el régimen presentó recientemente una iniciativa de reforma para cerrar organizaciones con mayor rapidez. Escuchemos a los integrantes de la UNAP, Enrique Martínez y Héctor Mayrena. Gobernación tendrá ahora el control incluso sobre las asociaciones y cámaras empresariales, así sobre las comunitarias y deportivas. Las podrá cerrar y expropiar sus bienes sin mayor trámite. Queremos advertir que esto es una amenaza contra las organizaciones criminales empresariales y les instamos a esas organizaciones empresariales y criminales a pronunciarse al respecto. En Nicaragua, esta arremetida represiva de la dictadura está golpeando también a la empresa privada. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El clero de la diócesis de Esteli emitió un pronunciamiento dirigido al gobierno de Nicaragua, dejando en claro que el régimen crea la zozobra, el desorden y la división en el país. Los sacerdotes también hicieron un llamado a los gobernantes a la conversión y a dejar de fastidiarles la vida y dejarlos trabajar en paz. Conversamos sobre el tema con la opositora María Laura Alvarado, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Recordemos que uno de los obispos que está siendo atacado es Monseñor Álvarez y Monseñor Álvarez es el encargado justamente también de la diócesis de Esteli y de Matagalba. Así que considero que realmente los sacerdotes que sacaron el pronunciamiento lo hicieron en apoyo y en respaldo a su jerarca de la diócesis y creo yo de que la peligresía católica se siente de alguna manera satisfecha ante ese pronunciamiento. Sobre todo cuando hemos tenido a una conferencia episcopal nicaragüense que ha tenido unos pronunciamientos livianos en cuanto a lo que ha estado pasando en en la persecución y en el asedio que ha sufrido la iglesia católica. Sobre todo en comparación al resto de pronunciamientos que han hecho las conferencias episcopales de Latinoamérica, la de México y la de Italia que se pronunciaron con contundencia hablando sobre el arresto de los sacerdotes, el asedio y el secuestro violento que sufrió el obispo Rolando Álvarez. Ya vemos que por lo menos en ese clero que corresponde al norte del país es como más podríamos decir más valiente en comparación con otros porque vemos que hay dos sacerdotes sin embargo pues no ha respondido de la misma manera el clero de esas zonas ni tampoco la feligresía de esa zona en comparación a la feligresía de Matagalpa. ¿Cómo ustedes también interpretan esta situación? Realmente tenemos que entender también que en nuestro país e incluso la propia iglesia católica ha sido altamente atacada y que la política del régimen de Ortega Murillo es una política de miedo y un miedo que ha sido altamente efectivo ante toda la sociedad incluyendo la propia iglesia católica y no realmente el pronunciamiento que tuvo la diócesis de Esteli sí es un pronunciamiento fuerte que realmente está adecuado a las circunstancias que la iglesia está pasando pero sabemos que una de las consecuencias de que se hayan podido pronunciar así de fuerte es que muy probablemente el régimen le va a mandar a asediar o le va a empezar a generar algún ataque o asedio con más frecuencia e incluso hasta con más fuerza y con más violencia. Entonces tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto quisiéramos que la iglesia católica nicaragüense se pudiera pronunciar con la contundencia que todos estamos esperando sobre todo por los ataques que están sufriendo muchos de los obispos pero también tenemos que tomar en cuenta el miedo instaurado por parte del régimen. Así que la verdad es que todo pronunciamiento que puedan hacer en estos momentos es un acto de valentía, es un acto de respaldo, es un acto de respeto a las instituciones eclesiásticas también pero también es un acto que sabemos que les puede traer consecuencias y que sea cual sea el peso o las palabras que utilicen para pronunciarse siempre vienen a representar un respaldo necesario que en estos momentos toda la ciudadanía nicaragüense le está dando a la iglesia católica porque también el que el régimen de Ortega y Murillo esté atacando a la iglesia católica, sabemos que la mayoría de los nicaragüenses profesan la fe católica pero no solo, esto no solo viene a vulnerar a los católicos sino que viene a vulnerar a toda la ciudadanía porque te dice que ya ni siquiera los jerarcas de la iglesia están a salvo de las manos violentas del régimen. Entonces esto, como decía, cada respaldo o cada pronunciamiento que se pueda hacer en respaldo a la institución eclesiástica e incluso hacia la propia iglesia evangélica que también está siendo atacada en estos momentos van a ser más que necesarios. El silencio o la omisión es lo que nos podría poner en peores condiciones realmente. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores acerca de la posición mostrada por el clero de la diócesis de Estelí. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Me enorgullece enormemente saber que todavía hay personas que abogan a la valentía, abogan al criterio real. Sí, de verdad que eso es una recarga a la resistencia de este pobre y sufrido pobre. Saber que hay quienes llaman al pan pan y al vino vino. Los felicito de verdad. Yo creo que habrán muchos más, muchos, muchos, muchos más que van a hacer suya esta declaración, este documento. Dios les bendiga y les siga iluminando y les siga proveyendo sabiduría y entendimiento para decir las cosas tal cual son. Solo miro pues que este mensaje se le da fuerte pues hasta para el terrorista. Terrorista, secuestrador, asesina, todo lo que quiere que le escuche, que se puede dar en libertad. Yo apoyo 100% a la iglesia católica, al pueblo de Nicaragua. El gobierno represor de Daniel Ortega está en contra de los líderes de la iglesia porque ellos enseñan a la humanidad a ser libre, enseñan a no someterse a las ataduras de Satanás, a las ataduras de un hombre loco, maniático como Daniel Ortega. Excelente, excelente. Ha sido haber actuado Brenes desde el momento mismo que empezaron a servir a Monseñor Álvarez allá en la curia. Esa es la voz que necesitábamos oír con energía, dirigiendo directamente a la dictadura, que ya cese la represión contra el pueblo nicaragüense, contra el clero, contra la iglesia. ¿Qué piensan esta gente? ¿Ah? No, no es posible. Muy bien. Felicito pues a ese comunicado. Eso es lo que realmente necesitamos, que se practique lo que se evangeliza. Gente que realmente sea inteligente y con palabras muy diplomáticas, pero fuertes, le den la cara a este par de seniles, gobernantes, brujos que tenemos en este país. Me gusta la valentía de todo el clero, de la Dios y de este país. Me encanta, me gusta. Una valentía muy buena, porque hablan en defensa de nuestro pastor, nuestro monseñor. Es momento de que los cleros católicos, obispos, ya llámense sacerdotes, laicos, comprometidos, se pronuncien al respecto. Ya que miramos que en la misma iglesia tenemos personas que no se pronuncian, como el de León, Monseñor Sócrates René Sándigo, que es al lado comunista, al lado del gobierno. Entonces es una forma de que tenemos infiltraciones en la iglesia, dentro de la iglesia. Esto debería tomarse una medida para que todas las personas que se llamen ser cristianos, respondan o cumplan su deber como cristianos, no ser administradores de políticas como este señor. Y así que estoy de acuerdo con todo lo que se han pronunciado. Y ojalá los gobernantes de América Latina, los no comunistas, se pronuncien al respecto. Mi llamado es para que juntos oremos al señor para que esta situación que se está viviendo en Nicaragua a través del comandante actual que está perjudicando la dignidad de cada nicaragüense, pues para que le hacemos un llamado a nivel nacional de que ya cese el juego, cese a esa situación que se está viviendo, porque realmente como buenos nicaragüenses queremos vivir en paz, en tranquilidad, en que haya una libre depresión. Bueno, y ahora el mensaje del Papa. El Papa Francisco ya manifestó que espera que a través de un diálogo se puede llegar a buen término. ¿Cómo ustedes toman estas palabras del Papa Francisco? Bueno, mira, de hecho hoy en conferencia de prensa de la Unidad Nacional, nosotros hicimos mucho énfasis en que agradecíamos la atención que el Papa Francisco le estaba dando al tema de la Iglesia en Nicaragua, pero que en estos momentos dialogar con un régimen que tiene una pistola y una u otra en tu cabeza no es viable. Tenemos un régimen que no ha cumplido los acuerdos que se suscribieron en 2019, de liberación de todas las personas políticas y de tener el Estado policial que han instaurado. Y ninguna de esas han cumplido. Más bien, metieron a cuatro de las personas que participaron en el diálogo y las metieron presas. Entonces creo yo de que esto te dice de que no existen condiciones mínimas para participar dentro de un proceso de diálogo y menos cuando tu opresor tiene una pistola y una bota sobre tu cabeza. ¿Cuál es la demanda de ustedes ante toda esa persecución a la Iglesia Católica y específicamente alguna demanda que le tengan que hacer al Vaticano? Ahorita, como te decía, toda atención que se le pueda dar a lo que está sucediendo en Nicaragua siempre va a ser importante. Y como comunidad nacional nosotros pedimos que se le dé la atención adecuada a los ataques que está sufriendo la Iglesia Católica, que está sufriendo también el pueblo nicaragüense. Que se nombre al régimen por lo que es un régimen dictatorial violador de todos los derechos humanos, que ya no tiene el más mínimo respeto por las instituciones, que la misma ciudadanía respeta y que le tiene y que le brinda honor. Así que cuando tenemos a un régimen así, cualquier apoyo y cualquier atención que se le pueda brindar al pueblo de Nicaragua va a ser necesaria. ¿Esperan sanciones contra el régimen ante esta arremetida? Pues recordemos que realmente las sanciones son consecuencias del mal actuar. Así que si el régimen sigue actuando de la misma manera y atacando de la misma forma a ciudadanos desarmados y a ciudadanos que siguen buscando la libertad, la justicia y la democracia, las sanciones van a seguir cayendo. Porque justamente lo que se persigue es que se encamine en Nicaragua en la senda de la democracia y del Estado de Derecho. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Al menos cinco migrantes nicaragüenses, entre ellos dos niños que salieron rumbo a Estados Unidos, se encuentran desaparecidos hace semanas. La alerta fue lanzada por la organización Texas Nicaraguan Community a través de sus redes sociales. Los voluntarios informaron que un matrimonio conformado por los jóvenes María Mercedes Madrigal y Ricardo José Monjarrés se comunicó por última vez con su familia el 13 de agosto desde Veracruz, México. La pareja viajaba con sus dos niños de nombre Jacob Leonel Marcia Madrigal y Abigail Monjarrés Madrigal, todos desaparecidos. En las últimas horas también se conoció que un joven identificado como Erasmo Galiano Vanegas, originario de Wuywili Ginotega, fue abandonado por el traficante de personas en su trayecto por Oaxaca, México. El coyote decidió dejarlo en el camino luego que el ginotegano se enfermara. La familia no sabe nada de él desde el pasado 28 de julio. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.